... Buenas noches, bienvenidos una semana más a Otra Mirada. Hoy tenemos con nosotros a una persona de gran trayectoria en la vida pública de la provincia... ...ya que ha sido delegado de Gobernación de la Junta de Andalucía, consejero socialista en el Ayuntamiento de Córdoba... ...senador por Córdoba y en la última etapa de su carrera laboral ha sido presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquil. Pedro Rodríguez Cantero, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Tiene usted formación de ingeniero agrónomo pero como hemos dicho su vida ha estado muy ligada a la política, ¿verdad? Sí, pero me vas a permitir que haga una matización. Digo. En la presentación elogiosa que... ...en tono elogioso que has hecho que yo te agradezco has dicho ha sido. No, he estado, he estado en el Ayuntamiento de Concejal, en el Senado de Senador, en la Concejación de Presidentes... ...pero yo ser lo que soy y lo que seguiré siendo mientras viva es ingeniero agrónomo y belmezano. Nada más. Nada más. Eso es lo que soy. En otro sitio he estado. He estado un tiempo, he tratado de cumplir con la obligación y la responsabilidad que asumía, pero no soy. Pero en su momento, cuando era concejal... Estaba, estaba, estaba de concejal. Bueno, pues la... Ser, el ser y el estar son distintos. Entonces, el ser es ingeniero agrónomo y belmezano. Muy bien. Y como un ingeniero agrónomo que es, ingeniero agrónomo, está de político por aprovechar su... Mira, yo llego a la actividad política y a la responsabilidad política porque el medio rural es un medio muy dependiente. Es decir, el medio rural, empezando por el asturiano, que es donde yo adquiero mayor compromiso con la política, era un medio deprimido, un medio muy caciqueado, un medio donde los derechos no existían. El derecho se rogaba. Y eso te crea una conciencia, una conciencia de clase. Y sientes la obligación de devolverle a la sociedad parte de lo que ella te ha dado. Es decir, yo nazco de una familia media en la que quizás, y sin quizás, el primer universitario, título universitario, sea yo en esa familia, y lógicamente sientes la obligación de ayudar a aquellos que están en las mismas condiciones lo que tú has visto a tu familia. Y eso en el medio rural se aprecia mucho más que en el medio urbano. Ese fue mi compromiso y por eso, en Asturias, yo adquirí el compromiso, primero en el sindicato UGT, y después en el Partido Socialista, de luchar por acabar con esas desigualdades y acabar con esa dependencia. En Asturias, en concreto, estuvo usted trabajando en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en Lirida, y ahí tengo entendido que realizó una labor importante sobre la concentración parcelaria, la ordenación de explotaciones y electrificación rural. Sí. Yo acabo la carrera y me vengo a Córdoba de meritorio. Entonces, el meritorio era mucho menos que hoy el miliurista, o equivalente al becario de hoy. Y me vengo a Córdoba, a línea, al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, entro en la Escuela de Agrónomos de Profesor de Electrotecnia y de Física, y, estando aquí, ya colaboro como profesional libre con el entonces Irida. Colaboro en la redacción de proyectos, haciendo proyectos. Salen las oposiciones, las primeras oposiciones libres que sacan al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos de Organismos Autónomos del Estado. Yo me presento, tengo la fortuna, junto con un compañero de Villanueva, de Córdoba, de aprobarla. Fuimos los dos únicos que, sin estar dentro de interinos ni contratados, aprobamos la oposición y me mandan a Asturias. Y allí, en Asturias, efectivamente, yo me encuentro con un campo distinto al andaluz. Nada tiene que ver la agricultura y el campo asturiano con el andaluz. Pero me engancha a mí aquello. Efectivamente, hago trabajo de concentración parcelaria, de ordenación de explotaciones, de electrificación, de caminos rurales. En una palabra, me dedico en cuerpo y alma. Yo residía en Oviedo, pero me iba de lunes a viernes a Luarca, dejando a mi familia en Oviedo. Y trabajábamos de sol a sol. Es verdad que estábamos bien remunerados, en aquellos puestos se remuneraban bien, trabajábamos mucho. Y entré en contacto con una realidad agraria y con una realidad española distinta a la andaluza, que te enriquece y que, lógicamente, te compromete también. Y después vuelve a Córdoba. Y después, por concurso, vuelvo a Córdoba, a Lirida, todavía adentro, a Lirida. Y estando en Lirida, nos transfieren a la comunidad autónoma andaluza, a la Junta de Andalucía, y se crea Eliara. Yo soy de los funcionarios, quizás, de los más transferidos de España, porque ya me transfirieron en Asturias, al Principado de Asturias. Volví a la Administración Central cuando vuelvo a Córdoba, me vuelven a transferir a la Junta de Andalucía. En un concurso saco plaza en Hacienda Estatal, con lo cual revierto al Estado, y otra vez vuelvo a la Junta de Andalucía. Y al final, el final de mi vida administrativa, cuando vengo del Senado, os hablo del Senado, voy a la Agencia Andaluza del Agua, Administración Autonómica, y estando en la Agencia Andaluza del Agua, voy a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es Administración Estatal. El cargo de director provincial de Eliara fue su primer cargo político, propiamente dicho. Hombre, ese no era un cargo puramente político, era un puesto de libre designación, pero por concurso, y entre aquellos funcionarios que reunieran determinadas condiciones. Había que ser de Grupo A y había que tener alguna experiencia en el campo agrario. Entonces, no, yo ese nunca lo he considerado un puesto político, era un puesto técnico de libre designación, que tenía categoría de jefe de servicio. Entonces, la jefatura de servicio no son, en mi opinión, no tienen carácter político, aunque sean de libre designación, pero entre funcionarios que reúnen determinados requisitos y por concurso. Una de las labores que desarrolla usted en este tiempo fue la sustitución de pinos por alboleda propia del bosque mediterráneo. Eso fue en los años 80. ¿Se ven hoy todavía los efectos de esas medidas? A partir del año 85, que es cuando a mí me nombran director provincial de Eliara, recibimos las competencias de Lirida y de Licona, las de Licona parcialmente, porque se distribuyen entre la Agencia de Medio Ambiente, lo que hoy es Consejería de Medio Ambiente, y Eliara, y se inicia una nueva política forestal, una nueva política cinegética. Iniciamos una serie de innovaciones en ese campo, del que yo, sinceramente, me siento satisfecho, y creo que todavía se continúa en ella, incluso se han mejorado y se han perfeccionado, porque los medios que teníamos entonces eran más bien escasos, y sobre todo no teníamos, yo al menos así lo percibía, el apoyo social, es decir, la comprensión de la sociedad. Era complicado esto de cambiar las directrices de una ley de caza o de una ley forestal, hubo la ley forestal andaluza, la ley de monte andaluza, hubo la ley de caza andaluza, en definitiva, poco a poco fuimos construyendo un entramado legislativo que diera respuesta a nuestra realidad socioeconómica y que diera respuesta a nuestro concepto del medio ambiente y sobre todo se implicara a la administración mucho más en la defensa del medio natural. Claro, la conciencia medioambiental que hay hoy en la sociedad desde luego está mucho más avanzada que entonces, ¿verdad? Entonces era más difícil hacernos entender, ¿no? Era más difícil, pero bueno, yo creo que poco a poco y con el esfuerzo continuado de otros muchos compañeros que han seguido, pues hemos avanzado en ese campo. Y en el año 88 sí que se produce el cambio del campo al despacho, ¿verdad? Cuando es nombrado delegado de Gobernación de la Junta. Sí, en esa ocasión ya sí. Ahí sí que se notó ya el cambio. Sí, sí, sí. A pesar de mi resistencia, es decir, que... ¿Se resistió? Yo no me veía, no me veía porque la primera delegación que a mí me ofrece Manolo Gracia, que entonces era consejero, es en Sevilla y luego Málaga. Yo le decía que no, que yo ya había estado mucho tiempo fuera de mi casa y de mi ambiente, había estado ocho años en Asturias. O sea, no es que me fuera mal a mí en Asturias, pero me parecía que otra vez volver a mover a mi familia y otra vez el traslado del colegio de los niños, pues era someterlos a un martirio y a un coste excesivo. Entonces yo le decía que no. De pronto, cuando yo creí que había desechado Manolo la idea de llevarme a la delegación del gobierno con él, pues me llama y me dice, bueno, ahora ya no te puedes resistir porque te doy Córdoba. Ella no pudo decir que no. Yo ya no tuve más remedio que aceptar porque, bueno, tampoco se trataba de rehuir la responsabilidad. Y, efectivamente, ese es el primer, digamos, puesto cargo político de designación política que yo tengo y del que conservo muy magníficos recuerdos y al que dediqué, como siempre he hecho, en dónde está toda mi actividad y todo mi empeño. Tengo entendido que el progreso y el desarrollo de Andalucía fue uno de sus objetivos y que para lograrlo tuvo claro que el diálogo con todos los entes sociales era importante. Pero no es que lo tuviera yo solo, claro. Es decir, esa era una directriz del gobierno andaluz, el entonces presidente Rodríguez de la Borbolla, Pepote, y de Manolo Gracia y de todo el gobierno andaluz. Yo recuerdo que en las reuniones que teníamos siempre nos insistían en lo mismo, que había que estar en la calle, que había que dialogar con la gente, que había que hacerles ver que Andalucía tenía una personalidad propia y tenía un futuro por delante que teníamos que conquistar entre todos y eso es lo que yo hacía, y eso es lo que yo transmitía en la calle. Es decir, que no era una doctrina inventada por mí, sino trasladada por mí al conjunto de la población. Si lo conseguí o no, pues no lo sé, probablemente en opinión de algunos sí y en la de otros, ¿no? Pero al menos lo intenté. Y después pasamos al Ayuntamiento de Córdoba, que también lejos de la ciudad. Ha sido usted concejal en dos legislaturas, concejal en la oposición, primero con Herminio Trigo y después con Rafael Merino, del Partido Popular. Sí, sí, siempre en la oposición. ¿Cómo ha sido esa experiencia de concejal en la oposición? Pues mira, yo creo que, en mi opinión, cualquier persona que intente o que pretenda estar en política y en la gestión política, debiera de pasar por un ayuntamiento. Esa es una experiencia única y, en mi opinión, insisto, obligada. Un ayuntamiento es un Estado en pequeño, porque tiene el Parlamento, tiene el Pleno, tiene las comisiones, tiene presupuestos, tiene la seguridad, su policía municipal, en fin, es un Estado en pequeño. Pero un Estado en pequeño en el que la gente te tiene a mano. O sea, la gran diferencia entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno municipal es que al presidente del Gobierno de Madrid, para verlo hay que intentar acercarse si te dejan a él. Pero a la alcaldesa de Córdoba, pues se la encuentra el ciudadano en cualquier sitio. Entonces, los problemas son mucho más directos y las soluciones también son... Tú las ves, es decir, cuando tú haces algo y ves que has satisfecho la demanda ciudadana, pues tienes la alegría de verlo y el placer de disfrutarlo. Y cuando te equivocas, pues te lo están recordando en la calle a cada momento. Por eso, la experiencia municipal para mí fue una experiencia muy pedagógica, muy de aprender y a entender que ante un mismo problema las visiones pueden ser muy distintas y ante una misma solución las satisfacciones también pueden ser muy distintas. Y lo que tú crees que ha satisfecho todo, pues resulta que te dicen una buena parte que no, que aquello que tú creías que era la solución más que una solución, un problema. En una palabra, la política directa, la política donde el ciudadano es persona y donde se humaniza es en los ayuntamientos. ¿Le hubiese gustado estar en el equipo de gobierno municipal en algún momento para poder desarrollar más? Sí, a mí me hubiera gustado estar en el equipo municipal en el gobierno, no lo conseguí porque los dos periodos en los que estuve en el momento estuvimos en la oposición, bueno, desde la oposición también se hacen cosas y desde la oposición eres más libre y tienes menos peligro de equivocarte, pero también es verdad que en las soluciones tú participas como oposición y no como gobierno. Sí, ni los méritos ni los errores caen directamente sobre uno, ¿verdad? Claro, claro, cuando se equivoca pues tú participas, no participas del error y cuando aciertas pues tampoco participas del acierto. Bueno, cuando ya ha estado como senador en tres legislaturas, las dos de José María Aznar, en este caso como en la izquierda José María Aznar presidente del gobierno, quiero decir, en la oposición y en la primera legislatura con José Luis Rodríguez Zapatero. Con Zapatero, sí, en las dos legislaturas de Aznar fui oposición. De una legislatura a otra hubo una tremenda diferencia, la diferencia que va entre mayorías absolutas o no, y en la segunda legislatura de Aznar pues fue un perfecto rodillo donde a la oposición no se nos daba ni agua y donde era muy complicado, muy complicado, no digo ya aprobar alguna moción o alguna proposición que tú llevaras, sino simplemente que te dieran como oposición el espacio. En la primera legislatura era mucho más fácil el entendimiento, el diálogo, el que te aprobaran iniciativas o te aprobaran enmiendas y luego con Zapatero pues fue la única experiencia de gobierno, de apoyo al gobierno que yo he tenido. Fui portavoz en la Comisión de Agricultura del Senado del Grupo Socialista trabajé muy estrechamente con la ministra Elena Espinosa y con su equipo y tengo un recuerdo muy agradable de esa etapa y conservo la amistad con ella y con su equipo. Nos seguimos hablando, seguimos compartiendo preocupaciones e inquietudes y en definitiva fue una etapa bonita en la que efectivamente la gran diferencia entre la oposición y el gobierno es que en el gobierno tú tienes la posibilidad de hacer realidad aquello que sueñas, aquello que imaginas, aquello que proyectas. En la oposición pues la cosa es más complicada. Tuvo esa ocasión ¿qué satisfacción le queda personal de esa etapa? ¿Qué proyectos le han podido sacar? Pues mira, en esa etapa la ley que yo recuerdo con especial es la ley de desarrollo integral del medio rural. Desgraciadamente es una ley que ha quedado más bien arrinconada pero aquella era una ley a la que dedicamos muchísimo tiempo, mucha ilusión, mucho diálogo y creo que es una ley que algún día tendrá que recuperarse y rescatarse porque sacábamos al medio rural del rincón exclusivo del agrarismo y lo integrábamos o tratábamos de integrarlo a los ciudadanos del medio rural en los mismos derechos y en las mismas oportunidades que el del medio urbano. Esa era una ley muy ambiciosa que bueno pues se intentó poner en marcha pero que luego vino cayó poco más o menos que en el baúl de los recuerdos. Claro, pero el medio rural hoy en día ya está más integrado en la vida. Sí, pero esa ley venía a impulsarlo, esa ley venía, le pongo un ejemplo, en esa ley se preveía que los funcionarios, pensando siempre en los maestros, en los médicos, en las fuerzas de la Guardia Civil, en los funcionarios, que residieran en el medio rural tendrían una prima por su permanencia en el medio rural. Porque una de las cosas que creo yo que genera una distorsión tremenda en educación es la no permanencia en el medio rural, la no integración en el medio rural de los maestros, de los profesores de institutos, la no integración de ellos en el medio rural. Igual a los médicos, porque claro, esa población más formada, esa formación que tiene la responsabilidad de ejercer pedagogía en la población, no es solo con los niños, es con los padres, es con la sociedad en su conjunto. Ese era, por ponerle un ejemplo de lo que la ley integral de desarrollo del medio rural pretendía, integrar el medio rural haciendo que los profesionales que estaban encargados de la educación, de la sanidad, de la seguridad y tal, se integraran, incentivando su permanencia, su permanencia, su residencia. Así amplían también las oportunidades del medio rural. su residencia en el medio rural, no que cojan en un coche y se van a 70, 80 kilómetros, dan la clase y se vuelven y ellos se desentienden de lo que es el contexto. Pero lamentablemente eso sigue pasando. Claro, por eso digo que la ley se arrinconó. Claro. Y el Senado de nuevo de vuelta a Andalucía a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y de nuevo al campo. Al día siguiente de cesar en el Senado, yo estaba en la permanente del Senado y tan pronto se constituyó el Senado, cesamos en la permanente y yo me integré en mi escala, es decir, mediante un concurso, había un concurso, estaba vacante la gerencia de la Agencia Andaluza del Agua en Córdoba, lo pedí y me lo dieron. Y estuve en la Agencia Andaluza del Agua unos meses porque la verdad es que yo creo que fui en marzo del 2000 2008 o 2009 no, marzo del 2009 y en enero del 2010 pues el Consejo de Ministros me nombra presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya entonces transferida parte de sus competencias a la Junta de Andalucía. O sea que yo conocí una confederación un poquitín recortada en su gestión y en sus competencias pero bueno tratamos de ejercerla de la mejor manera posible. Ahí siguió hasta su jubilación. Ahí seguí hasta el 27 de septiembre del 2010 en el que cumplí 70 años y dije que yo me iba. Tiene la fecha bien. Sí, porque es la fecha de mi cumpleaños. Entonces fui ese día al despacho ya lo había anunciado lógicamente me despedí de todo el mundo firmé los últimos papeles que me pusieron a la firma y me vine a mi casa tan tranquilamente. Es decir yo he pasado yo he tenido esa no sé si virtud o habilidad he pasado de un puesto a otro sin trauma ninguno y sin añoranza. Es decir cuando me ha tocado estar en el Ayuntamiento del Estado en el Senado de Estado en el IARA o donde haya estado yo he pasado de un minuto a otro sin más añoranza y sin más trauma asumiendo que en cada momento hay que vivir y hay que responder a la exigencia de existante. Y ahora desde que usted se jubiló ahora tiene por ejemplo una actividad en su perfil de Facebook o en las redes sociales bastante interesante donde opina con total libertad esa opinión que tiene ahora que me imagino que es la que tenía antes ahora la libertad de la jubilación le da libertad para poder decir sin la prudencia de la corrección política lo que realmente piensa. Bueno me da para decirlo públicamente yo en los foros internos siempre me he manifestado con la misma independencia y con la misma libertad ahora lógicamente lo puedes hacer más libre públicamente porque yo creo que quien tiene un cargo un cargo público esa libertad tiene que condicionarla de alguna manera mientras tenga el cargo público porque claro el cargo público no puede a veces por prudencia y por coherencia también con el cargo que representa pues expresar una discrepancia rotunda con lo que él mismo está haciendo esa discrepancia yo siempre las he manifestado internamente tanto en el partido como en el grupo socialista o en el grupo municipal o cuando hemos estado cuando ha estado en el gobierno mi grupo apoyando al gobierno pues en los órganos de gobierno la misma libertad y la misma torpeza a veces también pero efectivamente públicamente en facebook yo no diría lo mismo que digo ahora o al menos no lo diría de la misma forma que lo digo ahora que otras tribunas utiliza además de facebook utiliza otras redes sociales escribe de vez en cuando artículos en el periódico el twitter también el twitter también sí twitter y facebook lo he descubierto y como los funcionarios jubilados pues tenemos tenemos tiempo pues lo utilizo a pesar de mi dificultad de visión que me cuesta mucho trabajo escribir o leer me cuesta vamos a escribir no leer lo que escribo me cuesta trabajo por la degeneración macular que tengo pero yo todos los días procuro dedicarle un par de horas como poco a reflexionar unas veces lo escribo y otras veces no es decir y otras veces no lo escribo pero vamos no lo publico pero si lo escribo hay cosas que escribo y que después de escrita pues digo pues nada no merece la pena porque para qué voy a a generar esta polémica o para qué voy a a herir ya piensa que va a generar polémica ¿verdad? porque no creo que sea templado en su opinión sí ese es uno de los clientes de las redes a mí las redes me gusta mucho la polémica que se genera siempre siempre que se genere digamos desde el respeto al 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 adversario o al interlocutor y siempre que tenga una un mínimo de digamos de detalla intelectual es decir un mínimo de racionalidad aquello mira por ponerte el último ejemplo ayer apareció en twitter el subdelegado del gobierno en Córdoba publica una foto de su despacho donde aparece un Belén y dice el hombre aquí está ya mi Belén en el despacho arropado o bien custodiado por la bandera y la foto del rey a mí a mí me pareció que era una exhibición no muy ajustada a la confesionalidad del Estado español y así lo dije y entonces dije bueno pues un Estado confesional en un despacho oficial de un representante del Estado sobra el Belén no es porque yo tenga nada contra el Belén que en mi casa mi mujer pues pone un nacimiento para mis nietos porque es una decisión pero eso es una cosa y el despacho oficial el despacho oficial es otra bueno pues eso ha generado una polémica ha habido quien ha contestado hombre el Belén no es inconstitucional yo le he puesto el ejemplo de bueno y qué diría usted si el subdelegado pusiera una bandera republicana o una estelada en el despacho no ah no eso es distinto porque la bandera republicana representa no sé qué todo ese debate de nivel como usted dice siempre enriquece y sobre todo te ayuda a comprender que tu opinión no es la única que hay tu visión no es la única que hay otras muchas opiniones a las que aunque no las compartas pues hay que respetarlas quería antes de terminar preguntarle por el gobierno municipal socialista ahora está el partido socialista en el gobierno del ayuntamiento de Córdoba cómo ve esta labor cómo ve que está haciendo esta legislatura pues hombre yo lo veo como todo con luces y con sombras es decir a mí me parece que tienen tienen voluntades de cambiar y de hacer las cosas de otra manera a veces lo consiguen a veces lo consiguen hay que tener en cuenta que dentro del gobierno municipal hay visiones muy distintas de esa de esa actuación de esa realidad y de cuáles son las soluciones que no siempre se conjugan y se conjuntan de manera armónica y eso siempre dificulta la labor de gobierno aunque obliga al político a utilizar el diálogo y el entendimiento que es la base de la base de la política en democracia es el diálogo y el entendimiento lo menos practicado prácticamente pero es la base obliga y un gobierno de coalición como es este pues obliga a eso necesariamente pero eso también es necesario que los ciudadanos lo entendamos y entendamos los ciudadanos que las soluciones nunca pueden contentar a todos porque si contentara a todos no serían fruto de ese diálogo y de ese acuerdo sería fruto de la imposición y así como los funcionarios criticamos las mayorías absolutas luego cuando no hay mayoría absoluta nos quejamos de que es que parece que están en un grigá y parece que no se entienden no, mire usted es que cuando no hay mayoría absoluta cuando no hay imposición pues es obligado el diálogo el entendimiento el consenso y en ese tema en ese diálogo y en ese consenso las soluciones no pueden satisfacer a todos yo le digo que a mí me parece que el gobierno está intentando hacerlo bien yo solo por ponerle un pero hacer de Pepito Grillo tendrían que esforzarse en ser más en dirigir más la ciudad es decir está muy bien que tú hables con todos los colectivos que tú hables con todas las personas que tú atiendas todos los planteamientos pero al final tú tienes que decidir y además el ciudadano tiene que percibir que tú decides y diriges la ciudad que para eso está la ciudad es para gobernar la ciudad y no dejarse arrastrar o quedarse en el limbo de las subcomisiones de las mesas bueno eso dura un tiempo pero al final de la comisión y al final de la mesa y al final de la plataforma y de todo lo que tú quieras el gobierno tiene que decidir y no puede estar siempre aplazando a esa mesa o a esa subcomisión yo por ponerle ese pero creo que les falta yo al menos les noto una cierta falta de dirección de decisión y de gobierno de liderazgo quizás de liderazgo liderar la ciudad y dirigir la ciudad pues con esa reflexión nos quedamos muchísimas gracias por haber estado con nosotros a vosotros y a ustedes muchas gracias nos vemos en la próxima edición de otra mirada